a la actividad educativa, acceso universal y educación crítica para el buen uso de las redes. Nuestro objetivo último es reforzar siempre la equidad y la capacidad inclusiva del sistema, haciendo que el aprender a aprender se universalice, que sea un eje transversal desde la educación infantil hasta la formación profesional y una garantía para que todos tengan capacidad de superarse y aprender a lo largo de la vida. La repetición de curso, última ratio. Debemos adoptar, además, un título único al final de la ESO, que sirva tanto para ir a formación profesional de grados medios como para ir al bachillerato y sin prueba externa, porque cómo poner barreras tratándose de la educación básica. Ningún país lo hace. Nosotros lo hemos venido haciendo estos últimos años. Tenemos, además, una singular sensibilidad por la inclusión de la educación especial en centros ordinarios, lo que no implica para nada cerrar los centros de educación especial existentes. Velamos por el bien superior del menor, sea cual sea la diversidad funcional que tenga. Cuidamos las necesidades singulares de la escuela rural y de la escuela insular en Canarias y en Baleares. Impulsamos el cambio, la mejora y la innovación educativa para elevar los resultados escolares y la eficacia interna de los centros educativos. Reforzamos la figura profesional de las direcciones de centro como factor clave para la calidad del sistema y avanzamos en términos de democratización y participación en los centros, en los consejos escolares. La ciudadanía nos reclama un sistema educativo mucho más moderno, mucho más abierto, menos rígido, más flexible, multilingüe y cosmopolita. Y en eso estamos trabajando, en mayor autonomía, mayor rendición de cuentas, más flexibilidad, más apertura del sistema. Este Gobierno tiene el propósito decidido de analizar, valorar y resolver los problemas que tiene también el profesorado y el conjunto de quienes trabajan en los centros educativos. Son problemas que llevan años enquistados, pero que vamos a afrontar con un poco más de tiempo. Tras el proyecto de ley. He resumido esta última parte porque quiero detenerme en lo que es para mí una tarea muy significativa en mi Gobierno, que es la formación profesional, su desarrollo. Así que, como parte fundamental de la España del reconocimiento y del talento, les tengo que hablar del impulso estratégico que estamos dando a la formación profesional por la crucial trascendencia que tiene en nuestro proyecto educativo. Una trascendencia compartida desde hace muchos años en el País Vasco, que ha sabido construir un modelo de formación profesional que hoy en día es reconocido, no solo a nivel español, sino también europeo. En el País Vasco. En el País Vasco hemos sido capaces de avanzar en un modelo propio, incluso, he de decir, desde el encorsetamiento que producía la rigidez de la normativa estatal. Este modelo, sin conculcar la normativa básica, ha buscado y encontrado soluciones alternativas que están dando respuesta a las demandas de los sectores productivos. España, como país, presenta un importante desequilibrio en los niveles de cualificación de la población trabajadora en relación a lo que requerirá el mercado de trabajo en el horizonte muy cercano del año 2025. Diversos informes de organismos internacionales, y entre ellos los del CDFO, Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional, indican que para este año 2025 –fíjense ustedes bien en estas cifras– el 37% de los puestos de trabajo estarán asociados a un alto nivel de cualificación. En España, en estos momentos, el 43,45% de la población activa está altamente cualificada. Hasta aquí, por tanto, no tenemos que preocuparnos. Sin embargo, los puestos de trabajo que requerirán un nivel intermedio de cualificación se cifran en un 49% y nosotros estamos en un 25,95%. Por último, y ya acabo con las cifras, solo el 14% de puestos de trabajo se reservarán en 2025 para personas con un bajo nivel de cualificación. Y en nuestro país, en estos momentos, la EPA nos dice que tenemos un 37,77%. Entenderán, por tanto, la preocupación y la prioridad del Gobierno por desarrollar políticas capaces de reequilibrar estas cifras, incentivando el acceso a la formación profesional, especialmente en los grados medios, tanto por parte de jóvenes como de adultos que quieran mejorar su formación. Nos encontramos, por tanto, en un momento en el que, desde el Ministerio de Educación y Formación Profesional que dirijo, pretendemos reenfocar de forma decidida las enseñanzas de formación profesional. Y para ello debemos contar, como no podía ser de otra manera, con el concurso de empresarios y sindicatos. El pasado mes de septiembre, el presidente de Gobierno y yo misma presentamos a la COE, CEPIME, a Comisiones y a UGT, el Plan Estratégico de Formación Profesional, haciendo realidad ese compromiso que acabo de expresar, de acometer una reforma de calado en nuestra formación profesional. El Plan Estratégico fue también presentado con posterioridad al Consejo General de la Formación Profesional, que no había sido convocado en siete años. Desde entonces, estamos trabajando en ese plan. Con las siguientes pautas. La primera es la mejora del diseño de las cualificaciones profesionales, que, como saben ustedes, son la base para la posterior elaboración de la oferta de títulos de formación profesional, y, en su caso, de certificados de profesionalidad. Para ello, se ha procedido a una reestructuración orgánica y funcional del Observatorio del Instituto Nacional de las Cualificaciones, incluyendo todas las fuentes de observación de las que en este momento disponemos y entre las que destacamos a los expertos procedentes del mundo empresarial y a las propias empresas a las que pertenecen. Esta es una cuestión capital. La empresa, sus agentes, dentro del observatorio, para anticiparse, para identificar los perfiles profesionales. Se están celebrando reuniones periódicas con los representantes de los principales sectores, precisamente para analizar el estado de situación de cada familia profesional. A esta revitalización del proceso de observación se suma una simplificación del procedimiento de elaboración y tramitación. Los títulos no pueden llegar a los centros educativos a los cuatro años. Tienen que llegar mucho antes. La segunda de las líneas, muy relacionada con la primera, es prestar especial atención a aquellos sectores y competencias emergentes que inciden notablemente en el desempeño profesional. Me estoy refiriendo concretamente al tránsito a la industria 4.0, a la cuarta revolución industrial, a la aplicación de procesos de economía circular, al uso de redes de comunicación 5G y a otros que a buen seguro van a ir surgiendo. Hemos analizado el impacto que tienen en los títulos existentes y se están elaborando ya cursos de especialización. Una tercera línea se corresponde con la mejora de la integración del actual sistema de formación profesional, es decir, de la formación profesional del sistema educativo y de la formación profesional para el empleo desde el ámbito laboral. En este sentido, permite hacer realidad el diseño de módulos de contenidos comunes, capitalizables y, por tanto, acreditables en ambos sus sistemas. En esta línea también se ha iniciado a través de un grupo de trabajo en el seno del Consejo de la Formación Profesional la revisión del procedimiento de acreditación de las competencias profesionales. Una cuarta línea importante es el cumplimiento de nuestro compromiso de alinear el marco español de cualificaciones profesionales en sus niveles no universitarios con el marco europeo. España era el único país europeo que no había dado respuesta a este compromiso y conocedores de ello y conscientes de la valía del marco como instrumento de transparencia y movilidad en Europa nos hemos puesto a trabajar de forma inmediata y ya hemos presentado a Bruselas nuestra hoja de ruta. En breve, nuestros jóvenes competentes en formación profesional podrán hacer valer sus títulos en todo el marco europeo. La quinta línea que les comento y les reitero, y no por ello menos importante, es la elaboración de un marco normativo que regule de forma específica la oferta de formación profesional dual del sistema educativo en coordinación con las comunidades autónomas. Y una sexta línea es la que hace referencia a la orientación vocacional y profesional desde el ámbito del sistema educativo. Para ello, se ha creado en el seno del Consejo General de la Formación Profesional un grupo de trabajo para la mejora de esa orientación profesional y vocación que cuenta con la participación de las Administraciones e interlocutores sociales. Todas estas líneas de actuación de carácter relevante se están llevando a cabo sin perjuicio de otras actuaciones que forman parte también de las responsabilidades del Ministerio, como la creación de los ciclos de formación profesional básica o la admisión a ciclos formativos o la red de centros integrados de formación profesional de acuerdo con las comunidades autónomas. Permítanme que les diga, voy concluyendo, que tenemos un buen sistema de formación profesional, como lo evidencia el resultado de la participación española en la competición Euroskills o la reciente demanda de títulos de FP de grado medio por parte de Alemania para cubrir puestos de su sistema ferroviario y de otras industrias. Pero necesitamos mejorarla. Necesitamos aumentar su cobertura y, sobre todo, agilizar su adaptación continua a las nuevas necesidades. Como país no podemos perder el tren de la Cuarta Revolución Industrial, mucho menos cuando tras la salida de la Gran Bretaña, del Reino Unido, de la Unión Europea con el Brexit, puede abrirse una oportunidad, que lamentamos, obviamente, puede abrirse una oportunidad para España para ejercer como potencia europea importante. Desde que estalló la crisis se ha desinvertido en ciencia 20.000 millones de euros, según el informe de la Confederación de Sociedades Científicas de España. Implica una caída de recursos para la ciencia del 40%, una caída del 60% en el número de patentes y la pérdida del 9% de nuestros científicos que han tenido que expatriarse. En educación infantil y primaria, secundaria y formación profesional, el gasto público disminuyó en España un 11,7% entre 2009 y 2016, mientras el número de estudiantes aumentaba en 550.313 efectivos. En cambio, en ese mismo periodo, la media de los países de la OCDE creció un 5% en gasto educativo no universitario. Se trata de un retroceso de inversión educativa y en ciencia que nos aleja aún más de la media europea y nos lastra en competitividad y productividad en plena sociedad del conocimiento. España tiene importantes fortalezas, importantes. España tiene unas cifras de crecimiento ahora mismo superiores a los de los países de su entorno. Tiene seguridad institucional, tiene un sector empresarial sólido, tiene unas buenas infraestructuras de transporte y digitales, tiene liderazgo en sectores tractores y tiene presencia exterior, pero también cuenta con importantes debilidades. Así que reconstruir lo perdido en educación y ciencia para volver al punto de partida puede convertirse en una tarea titánica. Pues para quien se queda descolgado en el contexto internacional es muy difícil alcanzar a quienes siguieron avanzando, aún más se nos llevaban ventaja. Pero hay que hacerlo. La primera condición de nuestra política de conocimiento, educación y ciencia debe ser la garantía de la continuidad en la llegada de los recursos. El Gobierno es consciente de este reto. Los próximos presupuestos generales del Estado para 2019 así lo muestran. Suponen todo un punto de inflexión. Para nosotros es fundamental aprobarlos para enfilar un horizonte distinto hacia una España del conocimiento y del talento acompañada de más equidad. En los presupuestos para 2019, 6 de cada 10 euros, ustedes saben, se van a dedicar a políticas sociales, en educación vamos a destinar 150 millones más para el sistema general de becas y ayudas al estudio, hasta llegar a 1.620 millones de euros, logrando la dotación más alta de la serie histórica de nuestra democracia. Además, se duplican las ayudas para material escolar, beneficiando a la infancia más vulnerable. Nuestra previsión continúa y es la de aumentar la dotación de becas entre 2019 y 2020 en 536 millones más, es decir, un aumento en becas del 36,5. Para ciencia e innovación, el aumento es del 8%, dejando atrás los ajustes derivados de la crisis. Son un punto de inflexión que poco tienen que ver con el ejercicio anterior. En el plan presupuestario que el anterior Gobierno envió a Bruselas en 2017, la previsión era destinar a educación y universidades un 3,8% del PIB en 2018. Y aún era peor la previsión para el año 2021, del 3,7% del PIB. En cambio, en la nueva previsión enviada por nuestro Gobierno a Bruselas, nuestro compromiso es elevar hasta el 4% del PIB el gasto público en educación y universidades. Es más, me propongo a trabajar con todos los partidos políticos a fin de llegar a un consenso sobre un marco de crecimiento progresivo del gasto, paulatino del gasto en educación para que, al margen de coyunturas económicas adversas o de alternancias políticas, podamos alcanzar antes de 2025 el suelo de un 5% de PIB en gasto público educativo. Este debería ser el auténtico pacto educativo. Un pacto que blindara la inversión en becas, en educación, en ciencia y universidades para converger con la media europea de inversión. Un pacto para dejar a la educación y a la ciencia como territorios exentos de recortes, apostando todos juntos por la España del conocimiento y del talento, que recupere el tiempo perdido, estabilice nuestros sistemas de educación y ciencia, atraiga el talento del exterior y nos proyecte hacia un futuro más sostenible y prometedor. Debemos asumir con valentía y responsabilidad los nuevos cambios, la nueva agenda del cambio. Debemos asumir todas sus consecuencias. Que aprender no es adquirir información, sino construir y generar conocimiento. El conocimiento tiene rendimientos crecientes, dado que aumenta y se reproduce de forma geométrica. Se estima que el stock de conocimientos existentes se duplica cada 15 años, mientras que el stock o volumen total de información se duplica cada tres meses. Con la expansión de Internet, la información se ha masificado. Se ha hecho gratuita, ha perdido valor, dado que queda rápidamente obsoleta y olvidada. No está ni ordenada ni jerarquizada. Para determinar qué información y datos son valiosos y cuál es su interpretación correcta, necesitamos el conocimiento. Las cabezas de nuestros alumnos no han de estar tan llenas ni tan sobrecargadas de contenidos ni de información. Han de estar mucho mejor estructuradas. Han de ser capaces de hacerse preguntas, de entender bien los significados y de descubrir nuevas respuestas e innovaciones. Porque hemos de pensar que las nuevas generaciones de hoy serán adultas en el año 2030. Ese ha de ser nuestro horizonte de proyección para saber tomar las justas decisiones ahora. La importancia crucial que atribuimos al conocimiento, como he venido señalando a lo largo de mi exposición, se apoya en otro pilar esencial al que quiero dedicar mis últimas palabras. La idea de que el conocimiento es, suele ser, puede ser, debería ser, el mejor antídoto para los fanatismos. Nuestras sociedades han entrado en una peligrosa dinámica en la que apenas hay tiempo para la reflexión, mucho menos para una reflexión serena. La actividad social responde un esquema de acción-reacción a un ritmo acelerado. Si a esto añadimos la perversión de la posverdad, no es de extrañar que estemos contribuyendo a crear mentes con escasa capacidad crítica a las que les resulta difícil identificar distintas posiciones, analizar argumentos con lucidez, contrastar, sopesar, entender en último término que la realidad es compleja, que las claves están en los matices, no en el blanco o en el negro. Esta falta de sosiego intelectual y de ejercicio de racionalidad es el caldo de cultivo de los fanatismos y de quienes los alientan. La educación es el instrumento más valioso con el que contamos para revertir esa tendencia. En las aulas debemos ayudar a que los alumnos y alumnas tomen conciencia de esa realidad cotidiana en la que nos encontramos inmersos, puedan analizarla y valorarla, y sobre todo puedan construir una forma de pensamiento reflexivo y crítico que les permita situarse ante esa avalancha de desinformación con la solidez que la herramienta del conocimiento nos aporta. Esa es nuestra meta, esa es nuestra apuesta, por la que estamos trabajando y para la que necesitamos el apoyo no solo del sector educativo, sino de toda la sociedad. Estoy segura, hoy aquí, hoy que me siento en casa, queridos consejeros, consejeras, autoridades, parlamentarios, parlamentarias, amigos, científicos, docentes, es que os conozco a todos. ¿Qué pasa, que solo habéis venido los amigos o qué? Bueno, que os quiero mucho, quiero decir. Bueno, y como os quiero mucho, y aunque sé que algunos piensan de otra manera, pero no en esto, en otras cosas, pues yo os pido que me ayudéis, que nos ayudéis, que ayudéis al Gobierno de España, porque lo que estamos haciendo es justo, bueno y necesario. Así que, muchas gracias, buenos días y necesito vuestro empuje. Muchas gracias. Muchas gracias, Idoia, muchas gracias, Isabel, por sus intervenciones. Hay muchas preguntas, algunas de ellas no solo aluden o invocan su condición de ministra de Educación y Formación Profesional, sino también a la de portavoz del Gobierno. Y empiezo por estas últimas. Juan Carlos de Julián, de Onda Cero, dice, entramos en una semana clave para la aprobación de los presupuestos generales del Estado. ¿Confía usted en que de aquí al miércoles el Gobierno logre apoyos suficientes, mirando en este caso a los partidos catalanes? ¿Qué opinión le merece lo dicho por líderes del Partido Popular, Ciudadanos y Vox, tras la concentración de ayer en Madrid, bajo el lema por una España unida, elecciones ya? ¿Cree que está aumentando el clima de tensión y una vuelta a la España de las dos mitades? ¿Descarta el Gobierno un posible adelanto electoral y celebrar el 26 de mayo elecciones generales? Más preguntas sobre esto las hacen desde el Independiente. La negociación con el independentismo catalán está realmente agotada. Ha dado el Gobierno todo lo que podía ofertar. Ayer Torra volvió a proponer el diálogo. ¿El no a un referéndum de autodeterminación es matizable? Sí, gracias por las preguntas, varias. Bueno, de aquí al miércoles en política hay un siglo. Por tanto, lo que sí está claro es que cuando dos partes dialogan, que es lo que está haciendo y lo que hemos estado haciendo desde el día uno de nuestro mandato de Gobierno, el Gobierno de España y el Gobierno, es decir, dos instituciones, y una de las partes establece su programa máximo como punto de condición para continuar con el diálogo, entonces hay que parar. Y eso es lo que ha hecho el Gobierno de España, parar. Porque el marco de la autodeterminación, de ninguna de las maneras, ni en junio, ni en julio, ni en ninguno de los ocho meses, ni jamás ha sido aceptado por el Gobierno de España, ni va a ser aceptado jamás, porque no cabe en la Constitución. Ni cabe en la Constitución, ni cabe en los tratados europeos, ni cabe en el derecho internacional. Y esto lo saben las fuerzas independentistas desde el día uno. Siempre hemos dicho, con el diálogo en una mano y con la ley o la Constitución, solo lo digo yo, en la otra. Y esto lo tengo muy claro porque cada viernes lo repito. Por tanto, no hay ninguna novedad al respecto. En la concentración de ayer, en la concentración de ayer de las tres derechas, unas salieron ganando más que las otras. En general, lamentamos que cuando, que una vez más, se vuelva a repetir en la historia de España lo mismo. Y es que cuando las derechas gobiernan, piden lealtad. Y generalmente, se les presta con sentido de Estado. Así hizo el Partido Socialista cuando estaba en la oposición. Con el mismo líder, con el mismo secretario general, que hoy es presidente de Gobierno. Prestó ayuda de Estado en la aplicación de un 155, cuando otras, haber dos referéndums en Cataluña y alguna vulneración, dos vulneraciones, con dos leyes del Parlamento, de los mandatos constitucionales. Sin embargo, a este presidente de Gobierno, que prestó ese trabajo, esa labor de Estado, a ese mismo presidente de Gobierno, ayer se le hizo una concentración en Colón, de las tres derechas, para pedirle que saliera y, además, sobre todo, para acusarle de traidor sobre fundamentos falsos. Porque nadie ha aceptado lo que dicen que se ha aceptado con la Constitución en una mano, con el diálogo en el otro. Y el diálogo, todo el diálogo que quepa en la Constitución es bienvenido, porque las democracias no se resuelven con fórmulas binarias, de un sí o un no. Eso es mucho más, es mucho mayor la complejidad, las complejidades de las sociedades, que es preciso articular para ponernos poder de acuerdo. Por tanto, frente a el que trabaja, es decir, el Gobierno de España está trabajando para unir, esa es la idea del diálogo con Cataluña, unir, es decir, procurar, buscar un marco en el que Cataluña se pueda volver a acomodar dentro de España. España, Cataluña, es una comunidad autónoma y en ella no hay mayoría social de independentistas. Pero está claro, está claro que existe un conflicto catalán, existe una crisis en Cataluña, largamente larvada, enquistada, no es una posibilidad. en Cataluña, la del que falta... Más información,